Doctor Ángel Valderas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y de antemano, un fuerte abrazo y feliz día del maestro, doctor. ¿Cómo le va? Pues gracias. Trabajando, mira, los maestros que sí trabajamos, ¿no? Como Claudio X. González, que desconoce totalmente la profesión. Como profesor, nunca dejas de trabajar. Claro, gente como Claudio X. González, que se decía experto en educación, gente que ataca la escuela pública, gente que ataca el magisterio, creen que el trabajo del maestro y de la maestra nada más es la hora que das clase. Pero ese monito, más allá de que estudió en Harvard, dice que tiene un doctorado por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, más allá de eso, pues no sabe que todas las maestras y los maestros, desde el Kinder Bambi hasta un postdoctorado, todos tenemos que preparar nuestras clases. Para poner un pie en un aula, así vayas a cuidar a chiquitines, hasta dirigir tesis, proyectos de investigación, tienes que prepararte. Y en muchas ocasiones esa preparación, Manuel, puede ser, dependiendo del nivel, yo me acuerdo, como yo fui profesor de posgrado en programas de calidad del CONACYT, que a veces hasta cuatro horas preparar una clase, cuatro veces más. Y además hay un trabajo posterior, y el trabajo posterior es la revisión de las tareas, la comunicación con los estudiantes, el trabajo posterior. Y hay otro detalle, mira, un buen profesor permanentemente está preparando clases. Mira, yo trabajo de lunes a viernes y, sin embargo, apliqué examen a mis estudiantes el sábado. Y he aplicado exámenes el primero de mayo, el 15 de mayo, el 10 de mayo, que sí es laborable en el Tecnológico de Querétaro, pero he aplicado exámenes y he acudido a la escuela en días no laborables. Entonces, cuando yo escucho a gente como este señor, mantenido por los Estados Unidos con 50 millones de pesos, como dio a conocer la revista Contralínea, hoy veía el programa con Sósimo y con Nancy Flores, pues orgullosamente le decimos al señor que la escuela pública se defiende y que los profesores trabajamos más que él porque a nosotros no nos mantiene papá, ni tampoco nos mantiene el gobierno de los Estados Unidos mediante la USAID y tampoco nos mantienen los empresarios, ¿no? Para decirlo un poco a la mexicana, ¿no? Hinche huevón que no sé de qué trabaja, otros podemos demostrar de qué trabajamos. Y bueno, gracias a los que en el chat me están felicitando también por el Día del Maestro, se los agradezco. Nunca han sido mis alumnos, ¿no? Se la perdieron. Lo hemos sido, sí lo hemos sido, estimado Ángel. Habrían reprobado, me refiero a ecuaciones diferenciales, cálculo, doctorial, didáctica de la matemática con software. Pero pues aquí estamos, Manuel. Qué bueno, fíjate, a mí sí me dio gusto ver hoy, lo vi hoy, el video de Sin Embargo, que recuperan esa grabación de 2016, donde se muestra claramente a este señor Claudio X. González como un enemigo de la escuela pública, como un enemigo de las maestras y los maestros de México, de la escuela pública, porque curiosamente cuando hablan de educación no tocan ni con el pétalo de una rosa a las escuelas privadas, siendo que con Vicente Fox el 90% de las universidades en México eran universidades patito. Pero a esas no las tocan. Entonces es un enemigo. El presidente justamente lo ha dicho y Manuel, yo igual que nuestro presidente, muy pocas veces, casi nunca, utilizo el término enemigo. Yo soy más de decir adversario. Pero este señor es un enemigo de la escuela pública mexicana. Es uno de los que intentó destruir a la escuela mexicana. En el video se ve que él sabía de antemano, él pidió la represión de las dirigencias sindicales del Magisterio de la Educación Básica en Michoacán, en Chiapas y en Oaxaca. Él pidió la represión y él mismo de su boca dice que él sabía de la represión que se venía en Oaxaca. Ocho, ocho personas muertas en la masacre de Nochistlán, Oaxaca en junio de 2016. Y ese señor lo sabía porque él dijo que antes le habían dado todos los detalles de cómo iba a entrar la Policía Federal, la Policía Federal que estaba ya infiltrada por todo el equipo del narcogobierno de Genaro García Luna, cómo iban a entrar a reprimir al Magisterio. Correcto, doctor. De hecho, para contextualizar justamente este dicho que lanza justamente el portal Sin Embargo de este video del año 2016, yo lo invito a que lo escuchemos y que desdeñemos justamente lo que viene al final. Pinches criminales. Así tal cual lo afirma Claudio X. González. Vamos a ver escuchar a Adriana. No más fintas, Aurelio. Goles. No más fintas. Goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces, hay que intervenir. Michoacán y Chiapas no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de sus, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Pinches delincuentes, doctor Ángel Valderas, pero luego las redes sociales traen como las olas este video también que la entrevista que da en este caso Claudio X González, también el sexenio de Enrique Peñonieta, pues se lo hace el que el día de hoy también es un subordinado suyo. Vamos a ver escuchar. El Ejecutivo, los legisladores, el mismo gobierno de la Ciudad de México tienen que responder, traen una estaca, yo creo que clavada en el cuerpo, se la tienen que sacar, tienen que actuar, yo creo que con mucha inteligencia, también tienen que actuar con mayor prevención y contención para frenar los desmanes de los maestros. Pero bueno, aquí se están enfrentando los derechos de los niños a una educación de calidad o las prebendas y las corruptelas de adultos que quieren mantener el estatus cubo. Carlos, yo creo que está muy claro en donde tenemos que estar los mexicanos, tenemos que estar del lado de la reforma, tenemos que ir a prisa y a fondo por esa reforma educativa y es hora de que se haga en estos días próximos, ya sea en un periodo extraordinario hacia finales de esta misma semana o al iniciar el periodo ordinario de sesiones, ahora pasado el primero de septiembre. El domingo, como sabes, es el primer informe de Enrique Peña Nieto como presidente de México. ¿Qué significa llegar con esa reforma aprobada por completo o sin esa reforma aprobada por completo? ¿Cuál es la señal? Pues mira, yo veo difícil que se haya aprobado para el primero de septiembre, probablemente va a ser en los días posteriores, yo creo que la señal es negativa, pero la señal también es de que, vuelvo, tienen que retomar la iniciativa si quieren que pasen todas estas reformas, es una agenda muy ambiciosa de reformas, no nada más lo educativo, también lo energético, lo fiscal, Yo creo que tenemos las de ganar quienes estamos a favor del cambio educativo, Carlos, porque ya todo el empuje político tiene que ir del lado de resolver lo educativo para luego resolver otra serie de reformas. Es una buena... Bueno, un promotor acérrimo de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, doctor, y es el mismo que hoy lidera la oposición, el mismo que declara pinches delincuentes, pues yo no veo a ningún maestro de este país recibiendo 49 millones de pesos desde los Estados Unidos, ¿qué opina? Pues mira, Manuel, yo creo que estaremos de acuerdo, la gran mayoría de los que están siguiendo el chat, y que agradezco a todos los que están escribiendo de felicidades por el Día del Maestro. Yo veo más como delincuencia organizada a esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Manuel. Oye, ¿quién preside en este momento esa organización? María Amparo Cazar. ¿Y quién es María Amparo Cazar? Fue asesora de Santiago Krill, secretario de Gobernación, que ya sabemos que otorgó Fast Track al final de su mandato más de 150 licencias de casinos, es decir, un promotor de la ludopatía. Sí, pero era secretario de Gobernación ¿de quién? Pues de Vicente Fox, que ya tenía al narcopolicía Genaro García Luna como director director de la AFI. Bueno, María Amparo Cazar colaboró con uno de los gobiernos más corruptos de México. ¿Quién le puede creer a esa señora y antes a Claudio X. González que estén preocupados por la corrupción cuando María Amparo Cazar formó parte de un gobierno corrupto? Hijos de Marta Zagún Oceanografía ¿dónde quedaron los ingresos petroleros de Pemex en el sexenio de Vicente Fox y los excedentes petroleros? Mira, tengo aquí enfrente el currículum de Claudio X. González ¿no? del foro Automotor donde nos dicen es 2015 y nos dicen quién es él entonces nos dicen que tiene licenciatura maestría doctorado en la escuela libre de derecho no sé por qué no estudió en la UNAM y mira yo fui líder estudiantil jamás te voy a poner en mi currículum que fui líder estudiantil o sea eso ¿qué tiene que ver con el currículum? Ah no pero su currículum sí dice sí dice mira es más si hay chance de compartir pantalla nos podemos pitorrear viendo su currículum de este señor que me parece exhibe a todos estos grupúsculos yo le llamaría yo le llamaría el señor membrete este Manuel ¿por qué anda de membrete en membrete? mira primer párrafo fue presidente de la sociedad de alumnos digo digo ¿y eso qué? se supone que es un empresario ¿no? ahora fíjate segundo párrafo vamos a ver qué empresas ha fundado pues pre mexicanos primero eso eso no es ninguna empresa que me disculpe luego ve miembro del comité técnico de Bécalos ¿qué es eso? o no presidente honorario de la unión de empresarios para la tecnología en la educación yo quisiera saber qué empresa de software educativo o de redes o de inteligencia artificial ha fundado para que forme parte de la unión de empresarios para la tecnología en la educación yo a ese señor le doy las tres y las malas en el uso de tecnología para la educación y luego velo cofundador y expresidente de la fundación Televisa luego ponen su currículum que participó en tres campañas presidenciales o sea ¿eso qué? o sea en un currículum tú y yo pones eso yo he participado en más que él y luego dice colaborador invitado en el diario Reforma y luego otra cosa muy curiosa dice que fue funcionario público durante nueve años en la presidencia de la república y en las secretarías de agricultura y del trabajo bueno dejo de compartir qué curioso que no nos dice en qué años fue funcionario público le da vergüenza fue funcionario público con Peña Nieto con el espurio de Calderón con el corrupto de Fox con Cedillo que llegó a la presidencia otro corrupto que nos heredó el fobaproa con el corrupto de Salinas de Gortari que hizo fraude electoral o con el gris que abrió las puertas al neoliberalismo de Miguel de la Madrid o sea a ver fue funcionario público nueve años entonces el señor que anhela o sea seguir viviendo de lo público y mira por aquí alguien escribió en los comentarios y creo que me parece muy bien de aplicarle la del doctor Narro porque yo he buscado y he buscado ¿no? de este señor ¿por qué dicen que es empresario? pero yo no encuentro empresas que haya fundado ni que maneja o sea ¿qué empresas ha fundado? a veces se confunde a este Nini a este enemigo de la escuela pública mexicana a este que trae patente de corzo que quién sabe quién se la dio ve en el video que presentaste Manuel se refiere a Aurelio Nuño no dice secretario de educación Aurelio bien amiguis y en el otro video que se presentó en Sin Embargo pareciera ser que este señor tiene años tenía años dando órdenes a funcionarios gubernamentales así órdenes así como hoy le da órdenes a Marco Cortés que si Claudio X González le dice al líder del PAN lámeme la suela de los zapatos Marco Cortés le lame la suela de los zapatos le da órdenes a Alito Moreno exgobernador de Campeche y si le dice Claudio X González a Alito Moreno lánzate por los chescos Alito Moreno va por los chescos los chescos y si para ponerme en sintonía con el senador Kennedy de los Estados Unidos le dice al perrito faldero de los tres Jesús Zambrano del PRD que se coma las huiscas que mi gato Titus no se quiso comer se las va a comer Jesús Zambrano ellos sí entonces yo creo que está bien que que se salgan a la luz este tipo de información de este tipo de personajes porque si si él decía que las dirigencias sindicales de estos tres estados que yo las he criticado ojo yo las he criticado no totalmente porque bueno yo me puse del lado del Magisterio Nacional en la Reforma Educativa pero tacharlo de delincuentes y justamente en el video se señala que después de pedir la represión fueron detenidos varios dirigentes sindicales del Magisterio de esos estados les puso el dedo a estos dirigentes pero pareciera ser que da órdenes y yo me pregunto de dónde saca este junior nini parásito que no se sabe de qué vive a ver todas las personas normales híjole mira ya casi me dieron ganas de vomitar manu aquí me faltaría el iconito el iconito de ese de los donde está así el chorro verde ¿no? yo no sé sinceramente este señor este señor de qué vive a ver que nos dé el nombre de sus empresas y a qué y a qué horas las atiende o si es accionista de qué empresas es accionista y cuánto gana porque hasta donde yo veo él no tiene un trabajo fijo o sea tiene todo el tiempo para andar en la grilla favoreciendo sus intereses ahora estando a lo que presentó hoy contra línea pues si este señor recibe más de cien mil pesos de los fondos que recibe su organización patito él se queda con un millón trescientos mil al año basta hacer las cuentas rápido Manuel ese señor se queda con cien mil pesos de lo que le dan los gringos ese es el modus vivendi de muchas de estas organizaciones que hoy están molestas porque se les acabó la gallina de los huevos de oro la gallina de los huevos de oro era yo fundo una ONG no gubernamental pero quiero que papá gobierno me pague los sueldos me pague la renta de las oficinas me pague las ruedas de prensa pero sigo llamándome organización no gubernamental y mientras gobernó Fox Calderón Peña Nieto me quedo calladito calladito y ahí no digo nada ah pero entró el gobierno de la 4T 50 millones de pesos a Claudio X González eso quiere decir 17 millones de pesos al año eso quiere decir casi millón y medio de pesos mensuales para mantener a esta bola de vagos que simplemente se dedican a sus litigios estratégicos que significa tratar de boicotear el aeropuerto Felipe Ángeles tratar de boicotear el tren maya tratar de tratar de boicotear la refinería de dos bocas a pero que si tienen detrás a un gobierno que tiene usa y explota 130 refinerías ah pero en México no mira bien dice el dicho Manuel el que paga manda el que paga manda y pareciera ser que a este hijo de papá lo está manteniendo el gobierno de los Estados Unidos pareciera ser hasta que no nos diga en qué trabaja de dónde vive de dónde compra su ropita de dónde compra sus tacos al pastor o sea que nos diga contra la corrupción que de cuando acá la corrupción sólo existe en el sector público los privados no se corrompen oye por favor nadie puede creer una cosa de ese tipo y al parecer doctor Ángel Valderas este modelo le ha sido muy beneficioso a Claudio X González creas una ONG solicitas dinero y te llevas una tajada del dinero aquí lo que dice usted es todavía más grave porque esa tajada del dinero proviene de los Estados Unidos o sea estamos hablando aquí en su caso no el de usted sino el de Claudio X González algo todavía más grave porque una cosa es hacer ese esquema en tu propio país no digo estás madreando a la madre patria muy bien pero de eso a ir y hacer el mismo modelo a través del gobierno de los Estados Unidos que desde luego se mantiene con las tributaciones de los ciudadanos norteamericanos estadounidenses y llevarte una parte bueno eso ya es un esquema transnacional de como usted lo menciona huevonería profesional parte de este documento que revela Nancy Flores habla contralínea y dice que en efecto informaciones de la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelan que en la primera mitad del actual sexenio ese brazo jurídico y mediático del también líder moral de la Alianza Vapor México recibió otros 122 millones de pesos o sea no solamente fueron los 48 millones de pesos entre 2019 y 2021 sino también los 122.9 millones de pesos de abiertos opositores a la 4T pues estamos hablando de que no le está yendo nada mal a mexicanos contra la corrupción ojo de puras donaciones de puros donativos de donde sale tanto dinero estimado Ángel y si en algún momento esto va a tener un fondo o de plano es un barril sin fondo mira son abusivos yo creo que gran parte de la molestia de este tipo de gentes es que para empezar ni él ni su papá son empresarios cualquiera puede checar en internet que Kimberly Clark es una empresa norteamericana con sede en Dallas Texas va a empezar ya Kimberly Clark con ese nombre es una empresa que fundó Claudio X González papá pues claro que no en vez de llamarse Kimberly Clark se debería de llamar no sé González Pérez lo que fuera pero no Kimberly Clark porque Kimberly Clark es una filial en México tan es así que el nombre oficial es Kimberly Clark de México entonces que aquí no nos vengan con cuentos que Honda de México Ford de México Coca-Cola de México Volkswagen de México acuérdate Manuel que Vicente Fox presumía de ser empresario el marihuana ese señor y por qué presumía de ser empresario porque era gerente de Coca-Cola a ver a ver gerente de Coca-Cola es ser empresario no ser gerente de Coca-Cola es ser empleado de la Coca-Cola ser presidente de la filial de Kimberly Clark en México te hace dueño de Kimberly Clark no ahora a lo mejor en el íter el papá se hizo accionista de Kimberly Clark pero entonces nos deberían de decir bueno y cuál es su porcentaje accionario no porque el papá y esto lo debe de saber el hijo fue asesor de Salinas Carlos Salinas de Gortari producto de un fraude electoral entonces a ver si vamos a hablar de democracia al primero que tendría que censurar Claudio X González Guajardo es a su papá porque su papá se convirtió en asesor de alguien que hizo fraude electoral para imponerse en la presidencia en el periodo de Salinas de Gortari se privatizaron los bancos y se entregaron empresas extranjeras se privatizaron casi 400 empresas públicas eso fue porque se los se lo aconsejó el papá de Claudio X González mira mira yo yo no los veo como empresarios no tienen calidad moral para hablar de los empresarios yo no veo de chilletas ni a Jeff Bezos de Amazon ni a Elon Musk de Tesla ni a Bill Gates de Microsoft no los veo de chillones de ay es que queremos contratos gubernamentales ay es que el gobierno nos trata mal oye si hasta los estamos subsidiando con los proyectos de investigación de Conacyt que les hacían la chamba que ellos no hacen a ver hagamos una cordial invitación a la Claudio X González el señor se dice empresario yo no yo soy profesor universitario pero el señor se dice empresario bueno hagámosle una cordial invitación porque nos se pone a invertir en empresas de semiconductores de drones de nanotecnologías de biotecnologías de chips de autos eléctricos de computación cuántica de inteligencia artificial y un largo pero largo largo etcétera órale en el momento en que el Nini Junior mantenido de Claudio X González nos exhiba que está creando empresas entonces en ese momento le podemos creer que es empresario pero que ya nos diga qué empresas ha fundado y a qué horas las atiende porque yo lo que veo es que anda de vago anda por aquí anda por allá anda por allá y no trabaja y bueno gracias siempre a Enrique Cruz que que me dice que gracias por la salud y muchos que estoy viendo este y lógicamente mira yo creo yo se ve muy mal este señor a ver yo te aceptaría Manuel que un verdadero empresario que ha creado empresas de la nada se ponga de crítico todavía lo podríamos entender pero mira hoy por ser día del maestro déjame decirte una cosa que yo dije en 21 estados de la república en los 18 estados de mi municipio cuando estaba la batalla la disputa por la reforma educativa que que bueno me encantaría un debate con el mini este para preguntarle que si es doctor porque en su currículum no aparecen sus publicaciones en revistas en revistas indexadas o revistas arbitradas o si en su doctorado nunca hizo ninguna investigación o si se doctoró y no hizo investigación ¿no? y si si Camelot pues se está burlando de él porque dijo que era activista social pero mira hoy con lo que señaló el presidente y percedía del maestro yo les decía a los maestros no no se crean que ustedes educan mal a los niños y a las niñas del sector básico y te la pongo muy fácil Manuel mira yo he sido profesor de posgrado maestría doctorado dirigido tesis de maestría acá están atrás las tesis que he dirigido algunas de mis alumnos se han titulado con mención honorífica muchos tienen publicaciones a nivel internacional pero mira de la gente que yo he formado en la facultad de ingeniería de la universidad autónoma de Querétaro y del tecnológico de Querétaro yo tengo un carrusel enorme pero mira enorme de egresados de universidades públicas mexicanas que son jefes en Estados Unidos en Canadá y en Europa que tienen muy buenos trabajos en estos tres países por decir algo bueno hoy yo tengo incluso exalumnos que han trabajado en Corea y en China bueno pero resulta ser Manuel que yo a mis alumnos siempre les pregunto de qué bachillerato vienen y bueno estos jóvenes brillantes nosotros los recibimos de un bachillerato y en primera los jóvenes pueden pasar el examen de admisión a una facultad de ingeniería matemáticas física medicina pueden en segunda terminan la carrera pero no es la libre de derecho donde estudió Claudio X González no no es una carrera de ingeniería que son duras pesadas donde nos tenemos que desvelar cañón bueno y la inmensa mayoría vienen de bachilleratos públicos así es que patrañas que nos los manden mal preparados traen deficiencias si si las traen son gravísimas no no son gravísimas hay en algunos casos si hay en algunos casos en otros casos son jóvenes brillantes bueno y me voy más atrás y siempre les pregunto quienes vienen de una secundaria pública 80% y quienes vienen de una primaria pública 80% 90% y quienes vienen de un kinder o de una guardería pública casi todos entonces el íter el recorrido en la escuela pública son niñas y niñas educados por los maestros de la escuela pública pasan a la secundaria pasan el examen de admisión de la secundaria terminan la secundaria pasan el examen de bachillerato terminan el bachillerato pasan los exámenes de admisión en facultades de física matemáticas ingeniería medicina terminan la carrera pasan los exámenes de admisión en posgrados en méxico y en el extranjero y luego terminan una maestría y pasan los exámenes de admisión de doctorado pueden con los doctorados en el extranjero se gradúan de doctores en el extranjero y son tan brillantes estos jóvenes formados en la escuela pública mexicana que en el extranjero inmediatamente los detectan y ya que los mandamos para que hagan el doctorado perdemos toda la gran inversión porque se formaron en escuela pública porque allá los requieren y se dan cuenta y mira tengo los nombres las instituciones porque es una manera de motivar a mis alumnos de decirles miren chavos estos jóvenes fueron estuvieron aquí sentados igualitos que ustedes así es que patrañas este señor desconoce totalmente lo que hacemos en las escuelas públicas tenemos jóvenes brillantes formados todo su íter en la escuela pública así es que que no nos venga con cuentos ese señor no conoce nada de la escuela pública doctor ángel valderas puga en este día del maestro le abrazamos a la distancia y le reiteramos todo el equipo de los reporteros nuestra admiración respeto y cariño que sentimos hacia usted felicidades maestro gracias doctor como siempre por acompañarnos en este día tan especial y así lo habrá visto usted también en el chat en vivo de sin máscaras de los reporteros MX que se lo recuerdan de manera muy cariñosa le enviamos un fuerte abrazo y le solicitamos por favor que nos comparta sus redes sociales pues nada más terminaríamos con lo que dice Luis J que se trata de una chachalaca antimexicana muy buena descripción Luis mis redes sociales facilísima Manuel Ángel Valderas en Facebook en Twitter y en mi canal de YouTube y por supuesto los invito este miércoles de 4 a 5 en los canales de Sin Censura en YouTube y en Facebook donde tengo la transmisión de se tenía que decir y se dijo creo que es a la misma hora que tú transmites este pero bueno voy a seguir tocando el tema ahora sí muy molesto de los privilegios de la corte es lo que voy a analizar este miércoles un poco como lo hicimos contigo un poco más al detalle y no en bloque pues gracias de la invitación Manuel gracias de las felicitaciones y sobre todo muchas gracias a todos los que como Ámbar Pernoboa Luz Águila este pues escriben cosas muy agradable como LED por ejemplo este y bueno qué bueno que tu público está muy activo hoy en este 15 de mayo y saludos a todos los maestros y las maestras nada más recordarles una cosa Manuel si están siguiendo esta transmisión maestras y maestros de México aguas aguas porque va por México quiere volver a poner la reforma educativa que dejaron trunca y que significa perder la estabilidad laboral así es que pónganse las pilas para que no cometan el error que cometieron en 2015 de volver a votar por el PRIAN es tiempo que ya se vayan a su casita y se pongan a chambear como el nini este de Claudio X González y sospecho sospecho que muy pronto así será doctor Lemieux un fuerte abrazo Dios lo bendiga cuídese mucho estamos en contacto es el doctor Ángel Valderas pude hablando no